A ver Jiménez, ese peón que yo lo he visto, yo lo fui a buscar con mi padre en el porté, muchas veces, y a veces en la volanta, en las volantas. Íbamos y decía, papá, bueno, traemos los vicios y de paso me traigo, porque ya estaban los golondrinas en las paneras, y ahí estaban los peones esperando en las esquinas con sus manitas, sentados algunos, otros apoyados en las paredes, con las patas, ¿viste? Apoyados en las paredes, con las patas, así, contando sus cosas, recordando, otros ahí, de grupitos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, corta locas, saca el tiempo, de granada la gallina, y cuando compuso el tiempo y terminó con la esquina, se quebró un peón. Quedó para reemplazar unos días. Después de la misma estancia, otras changas que salían del galcón, pasó a las piezas que para los peones abrí, y como el tiempo se escapa, y se amontona los días, ya van como veinte años, que aquel segundo Molina es un hombre con patrón. Ya no es más feo un golondrina, pero el asunto ha cambiado en estos últimos días, ya que ha llegado a la estancia, un juez con un policía panoquiciado, el patrón de un parte que le traían que en su campo trabajaba un tal segundo Molina, para patria de Sartor, cuando llamó a la Marina. ¡Cuál enterazos el patrón richéndose todavía! ¡Pensándonos! ¡Una confusión! Entró a escuchar qué decían y la verdad. Era cierto. Aún que ni el peor lo sabía. Había pasado mucho tiempo del sorteo y la milicia, pero aquel juez insistió, completando su teoría, por no servir a la patria. Por no servir a la patria es un desertor Molina. Esas palabras cayeron para el patrón, como agua fría, y levantando la voz de Troas, sangrar con la herida. ¿Cómo? ¿Que no ha servido a la patria mi peón segundo Molina? Podrán no ser desertor de esos mandos son porfíos. Pero, que sirvió a la patria hoy, ¡Fel, dime luego la vida! Porque hace más de veinte años, sin aflojarles ni un día, con el arabo, de a caballo, sin conocer la patria, lidiando con toros bravos, haciendo crecer la estiva, recorriendo los potreros para el tiempo de las paridas, o sólo sirve a la patria aquel que va a la milicia. Vaya nomás que se diga me cambio y salgo para el pueblo a ver las papeles mías, y buscar un abogado que lo defienda Molina. El peón que estaba a su lado sin decir la boca mía, salió a tranquilizar pensando en la cosa de la vida. Él, el que siempre iba regando que a llorar no aprendería con la cabeza agachada, se le puso a la cocina y le mojaron sus ojos el puño de la camisa. Mientras, mientras seguía escuchando lo que el patrón repetía, con que, con que no hace ritmo a la patria, mi pión, según lo moriría. ¡Gracias! 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 Gracias.